No más llamas, no más llamas No más llamas, no más llamas Camaleón se va a la fiesta, camaleón sin bandalón Ay, ay, ay mi camaleón, pobrecita mi camaleón Ay, ay, ay mi camaleón, camaleón sin bandalón Ay, ay, ay mi camaleón sin bandalón Música Camaleón se va a la fiesta, camaleón sin bandalón Ay, ay, ay mi camaleón, pobrecita mi camaleón Ay, ay, ay mi camaleón, camaleón sin bandalón Música 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 Música